Garia ha inaugurado oficialmente su clínica dental en el Centro Comercial Dayland. En ella, su amplio equipo de profesionales pone a disposición de los clientes una gran variedad de servicios innovadores para mejorar su sonrisa. Clínica Garia cuenta con un equipo de odontólogos con una amplia formación y experiencia en el sector. Cada uno de estos profesionales está especializado en los diferentes servicios relacionados con la salud bucodental. Además, en un entorno marcado por grandes avances tecnológicos, desde Garia apuestan por una constante innovación. Es por ello que la clínica cuenta con el mejor equipamiento y las técnicas más novedosas del mercado. El diseño del centro es también una de las grandes apuestas de Garia. Con sus instalaciones, rompe con la estética habitual de las clínicas dentales, que tienden a contar con un aspecto más frío. Así, dar con un ambiente acogedor para que el paciente se sienta como en casa. Cabe destacar que Clínica Garia, ubicada en la primera planta del Deiland, ofrece además una buena accesibilidad y facilidades de aparcamiento, gracias a las infraestructuras con las que cuenta el centro comercial.